Hoy vamos a hablar de unas características especiales de este virus, básicamente, y que lo hace diferente a otro, es el periodo de incubación en el cual este virus produce infectación, pero no produce sintomatología en las personas. Esto pasa siempre en primer y segundo día, en el cual la carga virásica es muy alta, es cuando más infectivo es, hasta el quinto día, pero muchos de estos pacientes no tienen sintomatología ninguna. La sintomatología en los que son sintomáticos suele aparecer entre el segundo y el quinto día. La enfermedad en los que tienen pocos síntomas dura hasta 14 días y en los graves puede durar hasta semanas. No se puede poner un tope porque son los graves, son los menos frecuentes. En esta patología hasta un 18% de los pacientes no tienen sintomatología ninguna y tres cuartas partes no tienen sintomatología grave. Una tercera parte y una cuarta parte son los que tienen sintomatología grave. ¿Cuál es la sintomatología más propia para pensar que alguien pueda tener esta enfermedad? Sería la fiebre, como primer grupo. Fiebre hay que entender que es más de 37,8 y en este caso estamos hablando de 38,2. La tos seca, muy característica. La flojedad, el cansancio. El tener esputos. El tener sensación de falta de aire, lo que conocéis normalmente como disnea. Dolores de cabeza. Dolores de garganta. Dolores musculares. Dolores en articulaciones. Podéis incluso tener escalofríos como cualquier cuadro virásico. Náuseas y vómitos. Congestión nasal. Congestión conjuntival, lo que sería una típica conjuntivitis. Y en España, curiosamente, en referencia a otros grupos, hasta un 40% de los pacientes podáis tener o podrían tener pérdida de olfato y pérdida de gusto. Una cosa muy característica de los pacientes españoles. Es más, es una de las cosas que más se está utilizando para diferenciar esta infección de otras. La incubación, normalmente, sí. Cuando la enfermedad se hace manifiesta es entre el quinto y el sexto día de haber tenido contacto con alguien que la tenga. Y la transmisión, que es una de las cosas graves, es entre el primero y segundo día. Esto es muy importante porque sin tener síntomas las personas podemos estar transmitiéndolas. Cuando más carga viral tenemos, es una cosa muy importante porque es cuando somos más infectivos, es hasta el sexto día. A partir del sexto día baja muchísimo la carga viral y somos menos infectivos. El empeoramiento de este cuadro clínico, en el supuesto que haya empeoramiento, que no son todos, se produce entre el séptimo y el noveno día. En los que tienen sintomatología banal, poco importante, normalmente la sintomatología dura unos 14 días. Y rara vez dura, ya os estoy comentando, semanas o meses que son los que van a cuidados intensivos, que no llegan a ser un 10%. Otra cosa que puede llamar la atención y porque ha creado mucha controversia a nivel de empresa, es lo que llamamos vulnerabilidad. Vulnerabilidad son aquellas personas, no digamos pacientes, aquellas personas que además del COVID tienen algo más. Y este es algo más, pues podría ser diabetes, hipertensión, problemas cardiológicos de tipo cardiopatía isquémica. Tener, por supuesto, algún cáncer vigente en el sentido de tratamiento quimioterápico. Tener tratamiento inmunosupersonal, por ejemplo, por trasplante de cualquier vísceras. Hoy, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En Europa, hemos metido un grupo nuevo, que son los obesos. Bueno, pues todos estos grupos, el que crea que tiene alguna de estas sin grupos vulnerables, que contacte con la unidad de prevención, con la unidad básica de salud, que nosotros les daremos respuesta a si son realmente vulnerables o hay que cambiarlos o hay que protegerlos. Muchas gracias por vuestra atención y mañana apuntaros al siguiente vídeo. Gracias por ver el video.